Si, parece que no se puede Semejante a un sumastodontes Miren el trillo allá arriba, brother Lo que pasa es que como siempre en los videos no se aprecen ni pichan Pero eso para allá arriba estaba violento En Alejo, con sumastodontes De ahí, si, ayúdame a darle vuelta a este hijo de puta